Muy buenas tardes, bienvenidos a la información del espectáculo. Esto es En Vivo de Trilla TV, yo soy Cristian. Y yo la coqueta, bienvenidos a la información, tal como lo dice Cristian, hay mucho que compartir, así que le vamos a hacer saber todo en media hora. No se mueva, bienvenidos. Vamos a arrancar con la información que ayer nos sacudió a todos, de ver a un cantante de una banda muy importante, Marco Flores. Es una pena, honestamente es una pena, de ninguna manera creo que se haya sentido nadie ofendido. Ha pasado con otros artistas que se han defendido cuando la gente de alguna u otra manera los ha agredido igualmente, físico o verbalmente. De ninguna manera nosotros nos vamos a poner a juzgar a Marco. Lo que es cierto es que es penoso que él ahora se enfrente a la persona que lo privó de la vida. Eso es terrible. Imagínate nada más, se dice que detuvieron a este tipo, se dice que lo tuvieron ahí sometido un rato, llegó la ley, pero como no hay ninguna prueba aquí en Estados Unidos, porque el secuestro fue en México, lo tuvieron que soltar. Qué impotencia, amigo, qué impotencia. Qué pena que pase esto. Esperamos que nos dé más información respecto a este caso y ojalá y si él ya lo reconoció de forma visual pudieran buscar de alguna manera cómo poder llevarlo a México. Vámonos ahora con los Rodríguez de Sinaloa, quienes nos confesaron que nunca falta algún borracho, pero en esta ocasión que les pida la misma canción una y otra vez. No sé, más difíciles de entender al atacar a la banda, poniendo cosas como se solicitan muertos de hambre para que vayan a festejar el grito al Zócalo Capitalino, la arrolladora basta, están atacando a la banda cuando la banda no tiene nada. Ni trescientos pesos. Ni trescientos pesos les van a dar. Es increíble. Ok, la banda no tiene la culpa. Ellos seguramente pactaron la fecha. Lo que menos les importa es lo que está sucediendo en México con respecto a la situación política. Ahora, a los que sí nos importa es a los mexicanos y deberíamos de hacer algo. Ahora, yo creo que la arrolladora tiene suficiente poder económico como para aceptar un contrato. Para ser cómplice de una burla. ¿Y tú consideras que él... Si yo fuera representante no los mandaba. No los mandaba. Yo no sé siquiera si la banda como tal sepa, es decir, cada uno de ellos sepa a lo que va. Es decir, ¿a dónde va? Todos no, amigo. Sí saben, viven en México. Ah, vamos con... Con Joel de Villa Cinco, ¿qué te parece? Ay, es el morrillo. Es muy celoso con todas sus hermanitas. En otras cosas, la firma Domínguez por más de 25 años ha resuelto miles de accidentes de auto o de trabajo. Díganos, abogado, ¿qué aconseja usted para aquellas personas que han sufrido un accidente serio de auto? No queremos que le pase, pero que esté prevenido, por favor. La firma Domínguez es la firma legal latina número uno en el sur de California con más casos ganados. Sí, la firma Domínguez está a sus órdenes en el 1-800-818-1818. Si tiene un accidente, no duden en llamarles. Vamos con Cristian. Gracias, Cristian. Para continuar con más información, por favor, no se pierda. Esto es Hollywood. Chicas, es soltero y es talentosísimo Michael Pelayo con nosotros. Hola, Michael. ¿Cómo estamos? Acá se llama. Vamos a ver de qué trata la historia, chiquillas, a ver si nos conviene. Hasta mañana. Cuán. 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 Quán. Acá.